Dentro de todo lo malo he podido correr, he ganado la plural que me regalé y he buscado los dados positivos, así que contenta con el resultado. ¿Te ha sido fácil concentrarte Marta porque era una situación difícil? Bueno, la verdad es que ayer, bueno, el jueves cuando anunciaron la noticia y el viernes, pues el cuerpo queda tocado. Pero realmente tenía un pampón y tenía como un nudo en el estómago y también entre los mensajes y la polémica cuesta concentrarte. Pero bueno, ya digo, hoy he querido aislarme bastante y correr mi carrera y he disfrutado sufriendo como toca, pero bien. Dijo Carles que él en las adversidades se crecía, tú también has hecho mejor marca personal, o sea que te ha venido en el fondo un poco bien. Sí, 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 supongo que sí, pero bueno, también te digo que llegaba aquí con mi mejor estado de forma, que mis entrenamientos del último mes habían sido muy buenos y entonces confiaba en mi capacidad para hacer marca. O sea, esto estaba en mi mente que si no pasaba nada tenía que hacer marca personal. Ha dicho Marta Esteban que le dedicaba el trabajo de todo el equipo a ti y a Carles. Son súper buenos compañeros, son súper majos desde que nos dieron la noticia, pues se ha afectado también a ellos porque, bueno, pues es duro para todo el equipo, no solo para Carles y para mí y son súper majos, nos han animado un montón y nada, que súper contenta de haber compartido la experiencia con ellos. Sí, 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 la verdad es que mucha gente animando y es que se vuela sobre todo el último tramo. Si no fuera por el viento, vamos, es magnífico la ciudad volcada con la media, con el mundial y súper bonito, sí. Muchas gracias, carabuelo.